Mostrando una realidad que pocas veces, creo que ninguna, en esta época del año se ha notado otra vez. Bueno, las aulas vacías, el movimiento cero. Eduardo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Sí, la verdad que es una lástima, pero bueno, es la realidad que estamos transitando todo y es por el bien de todo. Así que, de todas maneras, la escuela, más allá de que esté cerrada, no significa, digamos, que el ciclo lectivo esté cerrado. Las clases continúan de otra forma, de otra manera. Pero bueno, con el esfuerzo de todo, digamos, y con el trabajo de todo, se está logrando lo que nos hemos propuesto también a principios de año. Bueno, también sabemos, José, que están trabajando desde la cooperadora, grupos de padres y también profesores para poder reunir los fondos que hacen falta para seguir cubriendo los costos. Sí, estamos trabajando en cooperadora con permiso justamente del municipio. Se hacen pequeñas cosas, se hicieron ventas de tortas, ventas de piroga ahora y próximamente una rifa, justamente para, digamos, seguir juntando fondos justamente para el mantenimiento de la escuela. ¿Esta rifa qué valor tiene y, bueno, dónde se puede conseguir? ¿De qué se trata? El valor de 50 pesos son tres premios, una bordeadora, un disco y una parrilla. Va a sortear a fin de mes por Lotería de Entre Ríos. Y se consigue, digamos, justamente a mi número, que es 154-52-9762. Y después con Walter Bender, que no me acuerdo bien el número, bueno, somos los dos que estamos vendiendo. Pero si no, lunes, martes y miércoles en la escuela, de 9 a 12. Bueno, ¿ustedes y los directivos deben seguir asistiendo o pueden seguir con esa modalidad en el domicilio, siempre? Nosotros estamos haciendo guardias, nos venimos, hacemos rotación, digamos, de estas guardias, digamos, en función de las necesidades. Pero, bueno, en este caso, como te decía Juan José, digamos, la escuela está abierta de lunes a miércoles con guardias mínimas, con personal mínimo, cumpliendo, digamos, cuestiones y obligaciones administrativas de nuestra facultad. Nosotros vemos que más allá de que la escuela esté cerrada a los alumnos, hay trabajos de mantenimiento que se están haciendo. Sí, el personal está viniendo, como decía Eduardo, en esos tres días. Viene una ordenanza por día y también el muchacho que tiene el cargo de mantenimiento. Cortado de pasto, se hizo poda y diferentes arreglos que hay que hacer en la escuela. O sea, pasa que, digamos, más allá de que los estudiantes no están viniendo, hay cosas que se van muchas veces deteriorando. Bueno, o se puede aprovechar y avanzar porque no hay clases justamente. Tal cual, tal cual. Ahora, últimamente, se estuvieron haciendo algunos trabajos de infraestructura. Estuvieron trabajando los albañiles, digamos, pintando y haciendo revoques. Eduardo, ¿con ganas de volver al sistema normal? Sí, como todos los docentes y como todos los alumnos y las familias, con ganas de volver a la presencialidad. Pero bueno, esta es la modalidad que estamos teniendo en este momento y nos hemos adaptado entre los diferentes actores institucionales. Estamos todos trabajando, digamos, para dar continuidad al ciclo lectivo 2020. ¿Qué tan difícil les resulta? Porque tengo entendido de que ya sienten el cansancio como que estuvieron a fines de noviembre, diciembre. Sí, bueno, ese ha sido un desafío desde que comenzamos esta segunda parte del año. Nosotros notamos tanto en la familia como en nuestros alumnos, como también en nosotros, digamos, como docentes, ese cansancio que normalmente se percibía a fin de año. La virtualidad es un modelo, digamos, de educación que vino, digamos, a estar presente sin prepararnos. Y eso quizás es el cansancio que producen, ¿no es cierto? Buscar las mejores estrategias, las mejores metodologías, las formas de comunicación, hasta, digamos, encontrar cuál es la mejor en función, digamos, también de los recursos que la familia y el alumno tienen a su alcance para poder, bueno, tener contacto con el docente y con la escuela. Bueno, en tu caso, docente a cargo de qué materias? Bueno, yo tengo materiales de construcción, que es justamente de la carrera maestro mayor de obra, y también en el ciclo básico, tecnología, primero y tercero. ¿Y con qué realidad te encontrás, digamos, a la hora de que tus alumnos tengan que presentarte el trabajo? ¿Cómo se hace? Porque es una carrera, en este caso, una materia muy manual, ¿no? Claro. Se complica un poco en el sentido de que por ahí no se pueden desarrollar las clases prácticas que se hacen en el taller, digamos. Pero la parte que es teórica, sí, se puede trabajar bastante bien. Últimamente con ellos estábamos trabajando mediante grupos de WhatsApp y correo electrónico. Pero también, digamos, hay diferentes aplicaciones que estamos utilizando. Eduardo, en tu caso, ¿has notado mucha falencia por parte de la familia o de los alumnos en cuanto a la presentación de tareas o trabajos? No es momento por ahí hablar de falencia ni de cuestiones como para centrarse, digamos, por ahí en estos sinónimos, digamos. Sino que hay que rescatar por ahí, digamos, el esfuerzo y el trabajo que están haciendo las familias. Nosotros a partir de esta semana que luego viene después del feriado, digamos, el fin de semana largo, empezamos a implementar una plataforma institucional de comunicación en la cual las familias ya han recibido por medio de los perceptores una comunicación en la cual manifestamos cuál va a ser esta plataforma y, bueno, esperemos que este medio de comunicación, esta plataforma, sea para bien de todos, digamos, porque tiene entre otros objetivos facilitar la comunicación, mejorar los procesos de aprendizaje, respaldar los procesos pedagógicos que ya han transitado los docentes y es por eso, digamos, que la plataforma se va a empezar a implementar de manera paulatina, escalonada y llegar al 2021 ya con la plataforma digital de la escuela en funcionamiento por completo. ¿Se cree o crees o querés que empiece a pasar esto de empezar a incorporar los alumnos en modo presencial, en lo inmediato, digo, agosto, septiembre? Sí, eso es justamente quizás es lo que más nos desgasta, el no saber cuándo. Se hablaba de agosto, se habla de septiembre, se habla de octubre, se habla de no volver este año, se habla de volver el año que viene, se habla de no, inclusive de no empezar el año que viene. Entonces esta incertidumbre tanto a docente como a familia como alumno, bueno, es lo que va desgastando, pero obviamente es el deseo de todo, digamos, de querer volver a que la escuela abra sus puertas, digamos, y volver a tener a los alumnos, digamos, como todos los días. La verdad que sí, ¿eh? Cuesta, cuesta creer que todo esto haya pasado. De tu parte, José, ¿querés agregar algo más? Sí, es bastante, digamos, justamente como decía Eduardo, que la incertidumbre de cuándo vamos a volver. Por ahí, acá en la escuela, pensábamos volver ya ahora en agosto, después de las vacaciones, aunque sea con los séptimos años, que son los cursos que se reciben este año, pero bueno, no hay nada cierto de los ministerios de educación, van pateando, digamos, la pelota de una semana para otra, y bueno, y estamos así. Y bueno, nosotros seguimos trabajando, digamos, tratando de llegar a los estudiantes y a las familias de esta forma, virtualmente, que es la única forma que podemos estar con ellos. Muchas gracias. Eduardo, ¿algo más para agregar? No, solamente decir, agregar lo que estaba diciendo Juan José, que la escuela se sigue preparando para un retorno pronto a las actividades. La escuela, como toda la comunidad sabe, cuenta con dos impresoras 3D que están en funcionamiento los días que la escuela está abierta. Se siguen imprimiendo las vinchas para las máscaras faciales, o sea que vuelvo a hacer esta solicitud en nombre de la comunidad, que se siguen recibiendo, tanto aquí en la escuela como en los puntos de contacto que en su momento comunicamos, botellas de plástico transparente, de plástico blanco transparente, para poder construir las máscaras que van a necesitar nuestros alumnos a la vuelta.